Hola comunidad, ¿cómo es tan gusto de reencontrarnos en este Cultura Express? Hoy día 14 de diciembre, son las 7.04 minutos y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada, ya saben, desde diferentes ámbitos, económico, previsional, también financiero y también todos aquellos datos o tips que les pueden servir en su día a día y que puede facilitarles ciertas cosas. Como siempre, saludar a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes redes sociales, ya saben que tienen una amplia variedad de plataformas donde ustedes pueden ver este Cultura Express o también los programas que tenemos en la parrilla de FFLive. Como siempre, les invito a compartir el contenido para que llegue a muchas más personas, ya saben, tan solo son unos minutos de su tiempo que ustedes dedican a hacer clic en compartir y con eso están viralizando el contenido. Como siempre, voy a lanzarles la pregunta del día para que ustedes vayan contestando y después también les invito a que argumenten su respuesta en las diferentes chats de las redes sociales porque ya saben que el equipo que está detrás de las cámaras, digo, como siempre, selecciona los comentarios para que podamos leerlos aquí en directo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurrirá mañana con la votación del informe de la Comisión Investigadora Nº 60, anti-FIF, en la Cámara? ¿A se aprobará? ¿B se rechazará? Y la pregunta, ya saben, va a salir por los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter para que ustedes vayan a esas plataformas a dar su respuesta. Y como siempre, al final del programa, daremos los resultados. ¿Por qué les comento esto? En un ratito más les cuento todos los detalles. Porque también tenemos que empezar la pauta del día contándoles una noticia que se acaba de conocer ahora a las 6 de la tarde y que también nos afecta a todas las personas que nos consideramos lógicamente consumidores de créditos o tenemos a lo mejor un crédito hipotecario, etc. ¿Por qué? Porque el Banco Central acaba de anunciar que por unanimidad el Consejo de la misma entidad decidió aumentar la TPM, que es la tasa de política monetaria, en 125 puntos. Esto quiere decir que si se encontraba en un 2,75, ahora esta TPM alcanzará el 4%. Esto lo acaban de dar a conocer, mañana se van a dar más detalles y más datos porque el Banco Central, y en el caso de todo personificado en Mario Marcel, dará a conocer el IPOM, que es el informe de política monetaria ante el Senado. Explicar cómo va la economía y cuáles son también las predicciones o cómo se va a actuar en los próximos meses con respecto a la economía nacional. ¿Por qué es importante que hablemos o sepamos en qué está la tasa de política monetaria o en cuánto queda este porcentaje? Básicamente porque este índice es el que marca la referencia para el resto de tasas de interés, ya sea de créditos de consumo, créditos bancarios, también todo lo que tenga que ver con tarjetas de crédito e incluso también los créditos hipotecarios. Y se utiliza como referencia este dato, este 4%, por lo tanto, el resto de tasas, como les comentaba, ya sea de tasas comerciales o de banco, también aumentarán y se verán influidas. ¿Por qué se publica esta tasa de política monetaria? Básicamente para mantener a raya, o por lo menos intentar que baje la inflación que tiene el país, porque ya saben que después del último IPC se sitúa la inflación en un 6,7%. El rango que espera el Banco Central y que sería un índice bastante bueno sería como siempre un 3%. Por lo tanto, se utilizan este tipo de políticas económicas para mantener a raya la inflación y poco a poco que se vaya reduciendo. Ya se anunció y ya se ha dicho además que lo más seguro es que esta tasa de política monetaria siga subiendo en los próximos consejos, en las próximas reuniones, porque se tiene que mantener un poco a raya la inflación y mantenerla en este rango del 3%, que sería el ideal, pero siempre puede oscilar entre un 2% y un 4%. Por lo tanto, ahora mismo estamos bastante lejos de estos porcentajes, casi llegando al 7% de inflación. Por lo tanto, lo que se espera o lo que se prevé con este aumento también de tasa de política monetaria es que las personas, los consumidores, adquieran menos créditos o que compren menos con estos créditos, porque así se mantiene también a raya el consumo y baja la inflación. Esta es la lógica que tiene también la tasa de política monetaria. Así contado a grandes rasgos, digo, y de una manera así un poco más simple, que yo entiendo que a lo mejor son tecnicismos, incluso a mí también me cuesta muchas veces comprender, pero contado de esta forma a lo mejor más sencilla, también podemos ver cómo nos influye en nuestro día a día, que es realmente lo que nos importa, ¿verdad? Nuestro bolsillo. Dicho esto, tengo que pasar a otro tema porque este se acaba de dar a conocer. Mañana tendremos más detalles al respecto porque, como les digo, se dará a conocer el informe de política monetaria, que ahí les daré más detalles. Pero también les tengo que comentar otra información que les puede servir a muchas personas que nos están viendo o incluso se la pueden comentar a otras personas que a lo mejor les pueda servir esta información y que ya veníamos además comentando en este Cultura Express. Yo hace un tiempo les comentaba que estaban quedando pocos meses, porque recuerdo que fue en noviembre aproximadamente, para que terminar este 2021 había todavía muchas personas que tenían las cédulas de identidad vencidas, aproximadamente casi dos millones de personas. Algunas cifras dicen un millón cuatro, pero era aproximadamente casi dos millones de personas que se les iba a caducar la cédula de identidad o que ya la tenían caducada. Bueno, pues el gobierno dio a conocer hoy, por parte del Ministerio de Justicia, que va a ampliar la vigencia de las cédulas caducadas para todas aquellas personas que la tienen vencida desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021. Si las personas que se les venció la cédula en ese plazo de tiempo podrán prorrogar su vigencia durante el 2022 e incluso 2023. Pero ¿de qué va a depender? Porque la verdad es que esta política que ha llevado el Ministerio de Justicia tiene cierta explicación. Primero, para todas las personas que tienen la cédula vencida y que se les venció entre los meses de marzo y diciembre, ya sea del 2020 o 2021, tendrán la extensión de la vigencia de las cédulas de identidad hasta el mismo día del 2022. Es decir, por ejemplo, yo sé que con ejemplos es mucho más sencillo todo siempre. Si su cédula de identidad se caducó, se venció, por ejemplo, el 6 de abril del 2020, usted podrá y tendrá de plazo para renovar la cédula o por lo menos tendrá esta vigencia de la cédula que tiene hoy actualmente caducada hasta el mismo 6 de abril, pero del 2022. Por otro lado, si su cédula caducó en los meses de enero y febrero del 2020, 2021 o 2022, podrá ver extendida la vigencia de su cédula en el mismo día, pero del 2023. Es decir, su cédula, por ejemplo, caducó el día 7 de febrero del 2020, pues podrá tener esta extensión, esta vigencia hasta el 7 de febrero, pero del 2023. Ahí ustedes, ya les digo, si la tienen vencida, la tienen caducada, revisen cuándo es la fecha exacta y según esto que yo les he contado podrán ver hasta cuándo tendrán vigencia para llevar a cabo este trámite en el registro civil. ¿Por qué finalmente se decidió implementar esto? Porque, si bien ya se había comentado hace unos meses, como yo les decía, que iban a aumentar la cantidad de trabajadores en el registro civil, también la cantidad de oficinas que estaban tramitando esta renovación de la cédula de identidad, parece que no fue suficiente y se decidió, tanto por el bien de la ciudadanía como también de los trabajadores que forman parte del registro civil, en aumentar la prórroga de la vigencia de las cédulas. Cosas importantes, a lo mejor si usted ya iba a hacer el trámite, tenía hora reservada, no se preocupe porque, aun así, estas citas todavía están en vigencia. Y, además, si tiene la cédula caducada, recuerde que este domingo, 19 de diciembre, sí puede ir a votar con la cédula de identidad vencida. Así que no hay que preocuparse, simplemente tiene que llevarla. No se olvide que eso es lo más importante. También, y ya para complementar un poco esta información, porque sé que alguna vez también, cuando hemos hablado de este tema, la comunidad pregunta, ¿y qué pasa con las carnets de manejar, con las licencias de conducir? Bueno, solo recordarles que también existió en febrero una prórroga por parte del gobierno para mantener la vigencia de todas las cédulas que habían vencido entre 2020 y 2021. Por lo tanto, todas las personas que tienen vencida o caducada la licencia de manejar entre estos dos años, verán ampliada su vigencia hasta el mismo mes y el mismo día, pero del 2022. Es decir, por ejemplo, si a usted se le caducó el 13 de septiembre, por ejemplo, de este año, la cédula la va a tener en vigencia hasta, digo, el carnet de manejar, la tendrá en vigencia hasta el 13 de septiembre, pero del próximo año. Y eso también ha generado bastantes anuncios por parte de las municipalidades, porque ya no solamente están llamando a que la gente pueda concertar una hora, una cita, porque esto lo más seguro es que no se vuelva a renovar esta prórroga, por lo tanto, es importante que se lleve a cabo este trámite. Es verdad que se está pensando que se haga de una manera paulatina y que sea un poco ordenada, porque lo mismo de siempre, para evitar aglomeraciones de gente y si bien está pasando esto, ya hay muchas también municipalidades, por lo menos de aquí de la región metropolitana, que están diciendo que ya tienen horas copadas hasta junio del 2022. Así que si usted es una de las personas que tiene a lo mejor la licencia de manejar caducada, haga el trámite con tiempo para que después no se lleve la sorpresa de que no hay horas, etc. Así que también los invito a que realicen ese trámite y renueven el carnet de manejar en su respectiva municipalidad, ya bien saben. Y tengo que pasarme a otro aspecto, que es el aspecto económico. Veníamos también hablando de la tasa de política monetaria, de la inflación, el aumento de precios también, ¿verdad? Y la verdad es que hay un producto, también se los comentaba yo hace un tiempo, que no deja de subir. Y lo peor de todo es que es un producto súper importante para el consumo de todos los chilenos y aparte en el que consumimos en gran cantidad, que es el pan. Hace un tiempo también yo les contaba que Chile, así como dato curioso, es el tercer consumidor mayoritario de pan en el mundo. El primero es alemán y también Turquía. Y que aproximadamente cada chileno consume per cápita entre 88 a 90 kilos al año. Bastante, por lo tanto es bastante también la inversión que se hace de manera anual por cada hogar, por cada familia en este tipo de producto. También yo les comentaba en noviembre, que se dio a conocer el IPC, cuánto había aumentado, de hecho el pan había sido uno de los productos que más había aumentado y más o menos anual la inflación del pan era de un 7% aproximadamente, entre enero y noviembre de este 2021. Aquí es llamativo porque ya hay muchas ciudades del país en el que el precio del kilo del pan ya sobrepasa, ojo, sobrepasa los 2.000 pesos. Ciudades como por ejemplo Calama o también Punta Arenas han demostrado que ya los precios del kilo de pan han sobrepasado los 2.000 pesos. ¿Pero a qué se debe esto? Porque todo lógicamente tiene una explicación, más allá de que veamos el gasto en nuestros bolsillos. Pues básicamente dicen que por ejemplo en los últimos 90 días el precio de la harina ha aumentado entre un 25 a un 30%. Y esto se debe básicamente a un factor, el aumento del precio del trigo. Y sobre todo los problemas que se están dando con las exportaciones de trigo. ¿Por qué? Primero hay escasez en el ámbito nacional, escasez de trigo debido a la sequía que está presentando el país, ya saben que hay muchas regiones que están con baja cantidad de agua, ¿verdad? Y pero no solamente es esto, sino también los diferentes problemas de logística. Porque hay que tener en cuenta que el 60% del trigo que consumimos los chilenos es un trigo que lo traemos importado de otros países, como por ejemplo Estados Unidos y también Canadá. Ya de por sí estos países están presentando problemas de producción y también, por lo tanto, están bajando la oferta para sus exportaciones. Por lo tanto, eso aquí nos afecta. Y esto hay que también sumarle las variaciones que está teniendo el dólar. Esto afecta el tipo de cambio y también lo que está aumentando el transporte entre países. Ya saben también la crisis de los contenedores. Bueno, todo esto, el precio, por ejemplo, el precio que aumentó de los combustibles, todo esto ha hecho que se genere un conjunto en el que finalmente el trigo está elevadísimo. Y solamente hay que ver y reflejarse en uno de los datos que también han dado los expertos. Y es que aproximadamente 100 kilos de trigo en la región metropolitana que entran está a 31.000 o 32.000 pesos aproximadamente. Y esto quiere decir que es un 48% más caro si lo comparamos con el mismo mes del año pasado. Por lo tanto, casi es el doble lo que está costando un saco de trigo para todas aquellas personas que trabajan con él. Y esto finalmente se ve también influido y se ve reflejado en el consumidor final, que somos nosotros, que somos los que consumimos el pan. Así que querida comunidad, también váyame comentando porque lógicamente vemos la inflación, el aumento de precios en muchos productos, pero yo entiendo que muchos consumen pan de manera diaria. Cuéntenme cómo han visto este aumento de precios. A lo mejor, ¿cuánto está el kilo de pan en su comuna o dónde nos ven? Porque al fin y al cabo, como siempre les digo, una cosa es que yo les doy la información, pero aquí sus comentarios y opiniones son fundamentales en este Cultura Express. Y antes de leer algunos comentarios más, también tengo que hablarles del gas. Esto ha sido un tema bastante comentado en este Cultura Express. Siempre estamos monitoreando lo que va pasando porque ya hemos hablado muchas veces de la posible colusión que hay también en el mercado del gas licuado y los diferentes proyectos que se han ingresado, sobre todo en materia de que las municipalidades puedan distribuir e introducirse en el mercado del gas, ¿verdad?, con respecto a la venta a sus vecinos. Bueno, pues la Comisión de Gobierno del Interior ya ha puesto en table y está trabajando. De hecho, comenzó la discusión de dos de los proyectos que tienen que ver con este aspecto de darles facultades a los municipios. Los dos proyectos que se están analizando y que comenzaron su tramitación el 9 de diciembre, uno de ellos es del PPD, que presentaron, bueno, el texto dice que le da estas atribuciones de intermediarios sociales a las municipalidades y que fueran eso, intermediarios entre ENAP y los vecinos, pero no les da ninguna facultad comercial ni tampoco como empresa. Por otro lado, también hay otro proyecto que es uno ingresado tanto por el Partido Socialista, también Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, que sí que le daría facultades tanto para la distribución como comercialización del gas a las municipalidades. Esto se sumaría además a dos proyectos que están por ahí rondando en el Congreso y que por lo tanto se va a pedir y se va a solicitar a la Sala que todo esto se fusione para tratarlo en un solo proyecto y así también darle mayor rapidez, no mediante estos proyectos paralelos. Pero más allá de estas novedades que van pasando en el Congreso y que ya decimos también que quedan pocas semanas para que termine este trabajo legislativo y esperemos que haya resultados con respecto a esto, también les tengo que contar una buena noticia porque hoy se dio a conocer que la Asociación de Municipalidades Chilenas, que es aproximadamente una agrupación que está conformada por 75 municipalidades, llevó a cabo una serie de conversaciones con el ministro de Energía, que es Juan Carlos Llobet, y decidieron implantar, implementar mejor dicho, una iniciativa que se va a poner en marcha a partir de la próxima semana, ojo, y que va a consistir en que se va a entregar vales de descuento a los vecinos para que puedan comprar el gas de una forma mucho más barata. Esto se logró después de negociar con las tres distribuidoras más importantes del país por parte de la AMUCH, que es, como les digo, la Asociación de Municipalidades de Chile. Y ustedes dirán, ya, pero ¿cómo se puede hacer el trámite? Yo quiero también esos vales para que me descuenten en los balones de gas. ¿Cómo lo hago? Pues, básicamente, usted primero lo que tiene que hacer es revisar si su municipio donde usted reside forma parte de esta Asociación de Municipalidades, que es la AMUCH, y si forma parte, cuando ya simplemente que lo más seguro sea a partir de la próxima semana, usted va a tener que ir a su municipalidad correspondiente y hacer el trámite desde ahí, anotarse, inscribirse, bueno, ahí se verá el trámite, cómo se lleva a cabo, pero ese es más o menos los pasos que se tienen que llevar. Y, más o menos, según lo que han dicho estas municipalidades, el balón del gas podría costar hasta un 40% más barato, dependiendo de los kilos que sean. Ahí, como digo, va a depender del gas, del cilindro que compren, pero lo máximo de descuento será un 40%. Ya les digo, los municipios que forman esta AMUCH son aproximadamente más de 75, y entre ellos, por ejemplo, está Antofagasta, Valparaíso, Estación, bueno, Estación Central, Santiago, Rancagua, Temuco, Valdivia, son algunos de los municipios que forman parte de esta asociación. Así que les invito a que si ustedes también están interesados en poder optar a este beneficio municipal, primero revisen mediante la AMUCH de la Asociación de Municipalidades Chilenas si su municipio forma parte de este grupo. Si es así, en cuanto se ponga en vigencia este beneficio, que lo más seguro sea la próxima semana, acudan a sus municipalidades a hacer este trámite y que le puedan entregar este vale de descuento de hasta un 40%. Bueno, muchos podrán criticar este beneficio, pero por lo menos algo es algo y algo se está haciendo para abaratar, o por lo menos que a las personas que también más lo necesitan puedan optar a estos cilindros de una manera mucho más barata. Así que váyanme comentando qué les parece, optarían a este beneficio municipal, me van contando porque ahora vamos a leer unos comentarios, de hecho voy a leer ahora algunos cuantos por aquí que han llegado. A ver, voy un poquito más para arriba, dice, uy, por aquí, aquí, dice Marcelo Gárate, hola, dice también nos saluda Francisca Paino, por aquí Elvira Santander también nos saluda, Eduardo Sepúlveda y nos manda muchos corazones también. Por aquí Jaime Díaz dice saludos, también Antonella Calbuco, Alex Armando también nos saluda, Angélica Garrido, la comunidad aquí desde San Bernardo reportándose. También nos saluda Otilia Isabel, dice hola comunidad, Erwin Alexander Ramírez, dice hola FIF. También por aquí dice Angélica Garrido, debería rechazarse, al menos pondré mi granito de arena. Eso con respecto a la comisión investigadora anti-FIF. Humberto San Juan dice, un saludo desde Tocopilla. David Dawi F dice, hola Yasmina y comunidad, muy felices, tardes equipo. También Miguel Fuentes dice, espero que se rechace. Diego dice, yo creo que mañana se rechaza ya que es una empresa privada y no estatal. Piñera usa la maquinaria para hundir a Gino por la triangulación evidente para todos, excepto los políticos, excepto los políticos, dice, son ciegos. También mi querida Cata, ya 17, dice, se tiene que rechazar la comisión, ¿qué más quieren? Dice, ¿qué más quieren? Nos dejaron sin sugerencias y todo era culpa de FIF. Siguen los temas con el dólar y las pérdidas igual. Solo ahora sin sugerencias, solo que ahora sin sugerencias. También nos saluda Diego y nos manda un beso. Víctor Manuel Macaya dice, hola comunidad FIF, saludos desde Ñuñoa. También Marta Gutiérrez, buenas tardes comunidad. Luis Ulloa, buenas tardes desde Puerto Varas. Dice por aquí A, E, I, O, U. Dice, un beso de Osorno linda. Hay también un beso gigante. Felipe Rivas dice, me llama la atención de que el Banco Central emite este mensaje, ya que en Estados Unidos la Fed mañana da sus políticas monetarias. Cata, ya 17, también dice, se tiene el colmo del colmo, ya ni existe la empresa y comisión. ¿Para qué se gana con ello? También mi querida Bárbara ML está ahí conectada. Dice, hola comunidad, espero que estén bien. Abrazos a Jazz y el equipo. Ojalá se rechace el informe de la comisión. También José L. Receta 85 dice, hola comunidad, estoy en un taco. Saludos, última fila. Te mandamos toda la energía, querido José, para que sobrelleve de la mejor manera ese taco. Dice también por aquí, Diego, yo hago mi propio pan cuando está muy caro. Mira, interesante, me encantan esas también sugerencias por parte de la comunidad. También dice por aquí José Orlando Villa, hola las minicomunidad, espero que a FIF le vaya bien en la cámara. Dice, la cámara mala. Felipe Rivas dice, parece que sale más barato el hervidor eléctrico que la tetera. También por aquí Felipe Rivas dice, no, el gas, no. Por aquí, ¿qué más? Dice Jaime Efraín, aunque FIF haya cerrado, seguirán para sepultarlo y dejar en la opinión pública que FIF hizo perder su dinero a los clientes. Marcelo Garatel dice, saludos a todos. También Juan Reyes nos manda saludos. Remir Angelarius dice, buenas tardes a todos. Deseo que se rechace, pero hay que ver. Por aquí también Norma Traverso, mi querida Norma, dice, buenas tardes Yasmina, gracias por la información. Y Felipe Rivas dice, hay unos correos, yo los pegué y los enví a los honorables. Dice, hay un formato para enviar. Exactamente. De hecho, vamos a hablar de eso, ya que está la comunidad comentando tanto el tema. Les voy a explicar un poco lo que va a ocurrir mañana en la Cámara de Diputados. Pero para esto hay que hacer memoria y recordar un poco lo que fue más o menos la misma época, pero del año pasado, del 2020. Recuerdan que se destapó el caso Triangulaciones aproximadamente en noviembre del año pasado y a raíz de esto se solicitó y se pidió por parte de varios también diputados la creación de la Comisión Investigadora por el caso Triangulaciones. Recuerden, ahí estaba el diputado Mellado, también el diputado Cosme Mellado, también el diputado Renato Garín, que ahora es constituyente, y finalmente consiguieron la creación de esta Comisión Investigadora. Y bueno, lógicamente se destapó todo lo que conllevaba este concepto y este caso Triangulaciones. Bueno, a partir de eso, días después, el oficialismo, sobre todo ahí un gran grupo de diputados de la UDI, generaron, consiguieron las firmas y generaron la creación de una Comisión Investigadora, que supuestamente lo que buscaba era fiscalizar y ver qué tipo de actos de gobierno se habían llevado a cabo para controlar algunas actuaciones de empresas que daban sugerencias de cambios de fondo, sugerencias que tenían que ver con las AFPs. Supuestamente ese es el título, pero realmente ¿qué estaba haciendo esta comisión? Básicamente, fiscalizar o estudiar qué hacía Felices y Forrados. Por eso muchas veces la llamamos esta Comisión Investigadora Anti-FIF. Primero, bueno, ya teniendo ahí la idea un poco clara de por qué surge esta Comisión Investigadora, a cargo de qué, que además también les invito a que revisen los diferentes videos que hemos lanzado en nuestras redes sociales. Ahí está todo explicado, los diferentes motivos. También explicamos el caso Cernac, porque el caso Cernac también ocurrió en noviembre y fue también uno de los gatillantes, además del caso de triangulaciones, fue uno de los gatillantes y, digamos, justificación de por qué se tenía que crear esta Comisión Investigadora. Recordemos que el Cernac salió en la prensa, incluso antes de notificar a Felices y Forrados, diciendo que se les iba a abrir una investigación por una serie de denuncias. Finalmente nosotros preguntamos por transparencia, preguntamos información y en ese momento no había denuncias, solamente consultas, que eran de hecho 48 consultas en un rango de 7 años, consultas en un rango de 7 años y con un universo de casi 200.000 clientes. Bueno, todo esto llevó a que se conformara esta Comisión Investigadora, que durante este año llevó a cabo su trabajo fiscalizador y emitieron un informe. Este informe se va a votar o se votaría mañana en la Cámara de Diputados desde las 10 y media. Está incluida en tabla. Lógicamente hay varios proyectos antes que se deben discutir y votar mañana, en la sesión de mañana, pero está incluido en la tabla, por lo que se debería discutir y votar este informe. Entonces, como les decimos y como también les estábamos comentando a las diferentes redes sociales, hacemos un llamado a que ustedes escriban a sus diputados, les digan los motivos por los cuales hay que rechazar este informe, porque para empezar, también ya en FIF no existe. Hay que recordar que la empresa cerró en el 30 de junio de este año y no siguió operando. Entonces, ¿por qué invertir tiempo y dinero y recursos públicos en seguir llevando a cabo esta comisión, en votar un informe? ¿Acaso no hay proyectos más importantes que deben ser puestos en tabla? Y solamente me remito, por ejemplo, a la pensión garantizada universal. Ahí también les dejo para que ustedes comenten. Y ya no solamente eso, y también hay que ir al cuore del tema de en qué consiste esta comisión investigadora. Una comisión investigadora no puede pronunciarse sobre actos que lleva a cabo una empresa privada. La única labor que tiene una comisión investigadora es conocer los actos del gobierno. Es lo único que pueden fiscalizar. Eso también hay que tenerlo en cuenta y eso está estipulado también en el reglamento de la Cámara de Diputados. No se puede pronunciar o fiscalizar a empresas privadas solamente actos del gobierno. Y con todo esto y este resumen, les invito a que vayan a nuestras redes sociales. Ahí también está una carta tipo para que ustedes la copien, la peguen y se la envíen a todos sus diputados pidiendo que rechacen este informe de la comisión investigadora número 60. Además, también les hemos incluido ahí en las redes sociales todos los correos de los diputados para que los tengan a mano y simplemente sea copiar y pegar. Así que también se me pasa el tiempo volando, pero voy a leer algunos comentarios que me imagino que hayan llegado con respecto a este tema porque la comunidad está bastante activa comentando esto que ocurriría mañana. Por aquí dice Katherine Kutzer, dice hola Jazz. También Rex Master FX, dice obvio que sí, pediré mi descuento por el gas. Y me alegro mucho que te haya servido el dato. Pero antes, como siempre te digo, revisa si tu municipio forma parte de la AMUCH, si no, no vas a poder pedirlo. También digo, dice Diego, los municipios ya implementan algo similar. En mi comuna lo hacen para los adultos mayores. Ahí interesante el dato. También Felipe Lobos, qué buena noticia lo de las cédulas. Yo tengo el carnet viejo y no quería cambiarlo. Sí, pero ojo, Felipe, tienes que ver cuándo es la fecha de vencimiento de tu cédula porque te puede durar hasta la misma fecha del 2022 o la misma fecha del 2023 según los rangos de vencimiento que les he dado al principio del programa. También Eduardo Sepúlveda dice ahora no pueden culpar a los retiros 10%. ¿Quién culpará ahora? Esto es a nivel mundial por la poca producción debido a la pandemia. Eso me imagino que con respecto al trigo. También norma Traverso sería el colmo de los colmos. A la comunidad de FIF nos sacaron de todo. La constituyente presidencial le cerraron la PYME a Gino y fuimos perjudicados más de 200.000 afiliados. También Terapias Margarita dice enviar a diputados correo en carta tipo que envió FIF. También por aquí dice, esto ya lo leí, y este por aquí dice, ah, también ya lo leí. También me salían repetidos los comentarios. Así que querida comunidad, yo tengo que llegar al final del programa de hoy, pero como siempre dejarlos invitados porque a las 8 ya saben que llega un nuevo capítulo del blog de Adjaner en el que siempre digo lo mismo, pero la verdad es que hoy también va a estar súper interesante porque los chiquillos van a analizar los programas presidenciales desde el aspecto económico, meramente económico. La semana pasada fue desde el aspecto de las pensiones. Hoy es desde el programa económico, tanto de Boric como también de Cass. Así que si están interesados, conéctense a las 8 porque ahí llega un nuevo capítulo del blog de Adjaner. Y también tengo que saludar como siempre a Radio Isla FM 95.9 del dial desde Pichilemú para toda la provincia de Cardenal Caro que como siempre se conectan cada tarde a este Cultura Express y que les mandamos muchos saludos a todos los radio oyentes. Mañana como siempre atentos porque estaremos ahí con paracaidistas desde la Cámara de Diputados. Vamos a ir viendo desde cuando empiece la tramitación porque les recuerdo que hay dos proyectos antes que se tienen que tramitar. Entonces ahí en cuanto veamos que ya queda poco tiempo para que comience la discusión, nos vamos a conectar con ese paracaidista para que todos los que están ahí detrás de las cámaras también puedan acompañarnos en esta transmisión. No se olviden enviarle la carta a los diputados o también explicarles los motivos por los cuales ustedes con su propia letra a lo mejor y sus propias expresiones por qué se debería rechazar este informe de la Comisión Investigadora número 60. Y ahora sí que sí, querida comunidad, me despido. Ay, la encuesta. Gracias señora directora, como siempre tan atenta, algunas veces voy tan rápido que se me olvidan. Pero sí, les voy a dar los resultados de la encuesta del día de hoy. La pregunta no podía ser otra y de hecho además es súper importante lo que ustedes opinen. La pregunta era, ¿qué ocurrirá mañana con la votación del informe de la Comisión Investigadora número 60 anti-FIF en la Cámara? En Twitter el 53,2% dice que se rechazará. En YouTube de Felices de FFLive el 75% dice que se rechazará. Mientras tanto en el YouTube de Felices y Forrados Live el 56% dice que se rechazará. Y por último en Facebook es el 63% que dice que sí, que se va a rechazar este informe mañana en la sala. Bueno, veamos a ver qué pasa, como siempre. Y es muy importante también su apoyo, así que conéctense, estemos ahí todos en el paracaidista viendo paso a paso lo que va ocurriendo y también cómo argumenta cada diputado que hable en la sala. Siempre es importante también estar bien informado. Así que nos vemos mañana en cuanto comience esa tramitación. Y yo me despido y también nos vemos mañana en el Cultura Express a las 7 de la tarde. Les mando muchos besos. ¡Suscríbete!